Esto es StumbleGuys, pero el día de hoy retaremos al niño Messi a un 1 vs 1, ya que no sabéis qué skin voy a utilizar. ¡Sí! Utilizaremos la skin de Cristiano Ronaldo para retar al niño Messi. Suscríbete y comenta, ¡vamos a por el millón! Bueno chicos, ya estamos aquí con el niño Messi y el día de hoy, amigo, vamos a hacer un 1 vs 1, ¿estás preparado? Sí, Messi, sí, algo bueno, sí, algo bueno. ¿Eres algo bueno? No soy tan rápido porque hoy gané apenas una partida. Vale, amigo, ¿qué skin quieres que me ponga? Yo voy a llevar la de Messi y tú la de Cristiano Ronaldo. ¡Uh! Cristiano Ronaldo, o sea, vale, 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 me parece buen PvP, lo tengo. ¿Qué nos podemos apostar, brother? Vamos a apostarnos algo. Ruleta, ruleta. Me parece bien. Primer 1 vs 1, amigo, Pine Splash, ¿qué tal se te da este mapa? Muy bien. ¡Uh! Mira, 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 Messi contra Cristiano. Vale, es ya la primera vez que estoy representando a Cristiano, ¿eh? Vale, bro, ¡ey, ey, ey! ¿Qué me vas ganando? Estás full concentrado, ¿no? No, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, chicos. Que se caiga, por favor, que se caiga. ¡Uh! No, 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 no me lo puedo creer. Eh, bro, ya me has ganado. El niño Messi me gana. Estoy un poco empanado, ¿eh? Está haciendo los protips y todo. ¿Pero qué te pasa, bro? ¿Me estás vacilando un poquito? No, 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 es que hablas, bro. ¿Qué te pasa, brother? Míralo, oh. ¿Qué hiciste, bro? Karma, karma, karma. ¿Qué acabas de hacer? No sé, que quería cancelarme por el lado. Te dejo pasar porque ha llegado el primero, ¿eh? Pero, madre mía. GG's. 1-0 para el niño Messi. Dab. I am the one. ¿Acabas de hacer un dab en 2023? Te quiero, hermano. Pues nos vamos a Block Dash. Uno versus uno. Cristiano Waldo versus Messi. Parcero, parcero, parcerito. Saltamos. Uy, espérate. Mira, mira esto, bro. Mira esto, ¿eh? Mira, mira, mira. Toma. ¡Uh, uh, uh, uh! Se comió la patada. Se comió la patada. Se te salen los protips. Toma. ¡Uh, uh, uh! Es que no tengo ningún emote. ¿No tienes ningún emote? ¿Tienes algún skin especial? Tampoco. Pues mira. Te enseño un emote que tengo. Cuidado, 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 cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Mira, por abajo, por abajo. Toma. De momento estamos aguantando, ¿eh? En algún momento voy a hacer la salvada. No. Sí. ¿Pero qué acabo de hacer, chicos? O sea, creative. ¿Yo qué pasa? ¿Me pongo, me disfrazo de Cristiano Ronaldo? ¡Sí! ¿Y estoy haciendo el bobo? ¡Qué mirado, bobo! ¡Qué mirado, bobo! ¡Brother! Este es mi mapa favorito. Te voy a demostrar cómo se hace. ¿Vale? No, ya te lo... ¡Ah! Se ha caído, creo que se ha caído. Sí, sí, viene para atrás. Sí, 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 te caíste, sí. ¿Vale? Vengo por aquí. Saltamos. Tengo malísimo en este mapa. Lo odio, lo odio. Se me da muy bien este mapa, chicos. Me sé absolutamente todos los truquitos. ¿Vale? Para detener la roja. Eso lo has aprendido en el canal, ¿eh? Mira, mira, mira. Toma. ¿Vale? Usted es diabólico. No, no. Eso ya está. Eso ya está. ¡Guau! Como lo he esquivado, mi pana. Mira dónde estoy. Voy a hacer el su de Cristiano Ronaldo en la meta. ¡Sí! Ahí viene Messi. Le tira una... ¿Una esto? ¿No viene o qué pasa? ¿Dónde está? Y te ha dado la bola, bro. ¡GIGIS! Bien, bien, bien. Eh, hermanito, 2-1. Ojito que remonto, ¿eh? Ahí está Messi. ¡Vamos, Cristiano! ¿Cuántos likes si me compro la camiseta de Cristiano? Siete. Siete. Solo siete. Ahí viene el niño Messi. Tira una banana. ¡Ush! Espérate, tengo una idea. ¡Ay! ¡Casa le caigo! ¡Ay, casi falla este protip! No, 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 no. Lo he hecho raro el protip, ¿eh? Porque voy a adelantarle. Hay que adelantar a Messi. ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¿Vale? Ojo, está muy gualao esto, ¿eh? No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por abajo, Cristiano? No me lo podría creer, chicos. Sí, yo creo que se sienta. Me acaba de ganar y se pone a comer una pizza. ¡I am the one! ¿Qué está pasando, chicos? 3-1. Eh, Cristiano, espabila, espabila. Aquí gana el que llegue a cinco, amigo. ¿Crees que me puedes ganar? Vale, Cristiano, tienes que concentrarte. Tenemos que remontar esto como sea. Vale, allá voy. Vale. ¿Qué estás cantando tumba a la casa, mami, bro? ¡Ojo! ¡Cristiano va bien! ¡Cristiano en esta le puede poner! Me la juego al protip, chicos. ¿Me la juego? No me lo puedo creer. ¡Oh! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte he tenido! ¡Me ganamos! ¡Sí! ¡No, no me voy a... ¡Sí! ¡Sí! Espera, 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 espera. Mira lo que te hago, bro. Mira lo que te hago. ¡Sí! Lo más gracioso es que me llamo fan número uno de Messi porque tú me lo dijiste, ¿te acuerdas? Me tengo que cambiar el nombre. Sí. Fan de Messi. Ah, que me ponga fan de Messi. Fan de Messi. Eh, ¿sabes qué? Aquí te puedo empatar, ¿no? Si te gano. ¿Lo sabes? ¿Eres consciente? Yo te lo juro, bro, que si este vídeo llega a 70.000 likes, sé que es muchos likes, 70.000, me compro la camiseta de Portugal con Cristiano Ronaldo en la espalda. Bueno, aquí le podemos empatar. Lo que pasa es que aquí a ver quién se la juega, ¿sabes? ¿Te la juegas tú o me la juego yo? ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes, bro! ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte! Vale, voy a intentar una cosa. ¿Puedo saltar dos bloques? ¡Sí puedo! Yo no sabía eso, ¿eh? Toma. No, 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 no. ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Corre! Aprovecho. ¿Me la juego? ¿Me la juego yo o se la juega él? ¡Toma! Perdón, perdón, perdón. Ya no te uso más emotes, bro. Perdóname. ¡Sí! Vale, ¿quién salta ahora, bro? ¿Tiene un platanito? No tiene ningún emote, bro. Ningún emote ni ninguna skin especial. ¡Eche tu madre! ¡Un emote! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, no! 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 Bueno, bro, qué suerte tienes, bro. ¡Es un ploti! Me gusta. Es que no se suscriba y tampoco le dé like. Todas tus partidas vas a perder. Me ha gustado esa, me ha gustado esa. Muy bien, bro. Solo te digo, hermanito, que he vuelto a poner block dash. Y vamos 3 a 3. Que te voy a tirar ese platanito. Uy, casi me caigo, bro. Casi me caigo. Mira, mira, mira eso. ¿Sabes hacer el protip de la banana? Haces así. Toma. ¡Oh, me ha salido, bro! ¡Me ha salido! ¡Cemento protip! ¡Cemento protip! ¡Atraveso, atraveso, atraveso! ¡Mira, mira, mira! Lo he hecho otra vez, bro. Me está saliendo todo el rato, ¿eh? Ok. Voy bien. Aquí me la voy a jugar. Toma. Perfecto. Antes morí por el pincho, ¿eh? Antes. Vale. Vale, bien, bien, bien. No, mueres, mueres. Creo que mueres. ¡Sí! ¡Sí! ¿Algo que decir después de esa derrota, amigo? No sé si me dais con la campanita que te da, porque el frate se lo merece. Vale, vamos 4-5. Vamos a ver qué mapa pongo ahora. ¿Qué hace? Tu debilidad. Si me sigues ofreciendo pizza, a lo mejor me pongo malo aquí ahora mismo. Y sigue comiendo. Voy a llorar. Bueno, estamos, chicos, en Floor Flip. ¿Cómo vas, niño Messi? Vas perdiendo ahora mismo, ¿eh? Te lo recuerdo. Vale, hacemos así. Uy, no llega nadie, ¿eh? Hay que hacer carrerilla. No, no. Hay que inclinarlo. Hay que inclinarlo más, más, más. No, no, no te vayas todavía. Qué perro eres. Eres un perro, ¿eh? Eres un perro. Me has traicionado. Ola, y hace el protipel, tío, y todo. Vale, tiene que fallar, chicos. Tiene que fallar. Tiene que fallar Messi. Vale, voy bien, voy bien, voy bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, bro? ¿Por qué va tan alante, bro? ¿Por qué va tan alante? Me ha traicionado, tío. No, 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 no. ¡No! Me ha empatado Messi. ¡Mucha suerte, compañero! Chicos, el gran desempate. Vamos 4-4. Madre mía. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, bro? Y me sigue enseñando la pizza. Yo voy a llorar. ¡Uh! ¡Block Dash! Cristiano versus Messi. ¿Qué pasará aquí? No, porque yo estoy un bloque más atrás que... No lo sé, bro, pero... Tiene motes. No puedo usar... No puedo usar ni la banana. Ni la banana me deja usar, ¿eh? La banana es pay to win, ¿eh? Porque en el fondo, si yo hago así... Ay, 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 ay. Uf, menos mal. Si yo hago así, mira. No, 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 no. Uf, me he salvado, bro. Bro, habla, por favor. Banana, sin banana. Vale, vale. No te tiro más banana. No te tiro más banana. Uf, he pasado por arriba. Ya está. Has perdido ya. Has perdido ya. ¡No, por la banana! ¡Suuu! ¡Suuu! ¡Enseña esa camiseta! ¡Suuu! Haz un suu, haz un suu, haz un suu. ¡Suuu! ¡Ja, ja, ja, ja! GG's, gente. No sé cómo he podido remontar esto, chavales. ¡Qué maldita locura! No sé cómo he podido remontar esto, chavales, 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 chavales. No sé cómo he podido remontar el día, chavales, 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 chavales. Gracias.